A través de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, el gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, ha tramitado 12.062 licencias de conducir en el estado en el presente año. Francisco Oswaldo Caldera Murillo, titular de la dependencia, informó que se han tramitado 7.242 plásticos en la modalidad automovilista, 3.779 de chofer, 85 de operador, 771 de tipo motociclista y 185 permisos para menores, tanto en la capital del estado como en los distintos módulos de atención ubicados en municipios, así como en el denominado móvil. Las y los interesados en renovar licencia de manejo o tramitarla por primera vez deberán presentar en original una identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a dos meses, examen médico de integridad física, auditiva y visual, el cual especifique el tipo de sangre. Además, deben presentar la clave única de identificación oficial y, en el caso de renovación, la licencia vencida. El servicio de atención al público se brinda de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Ante cualquier inquietud, para atención a la ciudadanía, Caldera Murillo dispuso el número telefónico 492-924-5472 ext. 110.